Mariano, Saura, ilustrador Dibujar fondos Los malditos fondos Los malditos fondos A mí me está pasando con el proyecto que tengo ahora con Helio Que cuando me manda el guión De las páginas, hay una página Que es un tipo caminando En una especie de villa victoriana Y con un montón de callejuelas Y tal, eso ya sé que es Muchos días pringado En una sola viñeta ¿Cómo resolver los fondos? ¿Cómo lidiar con ello? ¿Cómo gestionarlo? Yo creo que eso más o menos Lo tengo no superado Porque cuando tienes que hacer un fondo Es hostia Sobre todo la parte previa del fondo Que es O investigar y documentarte O directamente meterte en Diseñar Que eso sí que ya sería harina de otro costal Y sería más complejo Y esa parte sí que es más puñetera Yo, más que hacer fondos Porque ya De hecho, el proyecto que estoy haciendo yo Me escribo yo el guión Y me esfuerzo a hacer fondos Además, si no es lo mismo hacer un cómic americano Que puedes solucionar con un primer plano Y un colorcillo Un desenfoque de fondo Que un cómic europeo Donde tienes que meter fondo Hasta en la más mínima viñeta casi Lo voy a ver si está Todo lleno de fondo Todas las viñetas ¿Ves? Dos personajes hablando Fondo Un plano largo Fondo Plano abierto Con mucho fondo Con mucho fondo Siempre hay como mucha ambientación Incluso aunque sean imágenes pequeñas Siempre hay que meter Pequeños detalles Entonces eso te esfuerza un poco Y llega un momento que Desarrollas muchos trucos Para solucionarlo Eso se sobreentiende Yo sí tengo trucos De superponer Edificios Por ejemplo Poner siempre un primer plano Muy muy cercano Que me tape un cacho Donde pueda meter mucho detalle Y me quité dibujar Veinte cosas Claro Una muy detallada Pero me cuesta mucho menos Meter mucho detalle A una cosa que tal Lo que sí odio Es Hacer un fondo Lleno de personajes Pequeñillos Eso para mí es Lo peor Es una tortura Y lo tengo que hacer Un montón de veces Eso es desesperante Porque tienes que hacer Yo qué sé Setenta, ochenta Cien personajes Algunos van a ser Una línea de una cabeza Pero otros van a tener Cada uno de los detalles Claro Tiene que verse vivo No puedes poner Todo igual Si son personajes Que están vivos Tiene que cada uno Tener su postura Su gesto Tiene que estar vivo Si no Vida Vida Me oyes Dame creación Vida Yo lo que suelo hacer Cuando tengo que enfrentarme A algo así En una página Intento Que el fondo Sea la primera viñeta Siempre En una vista Muy general Muy abierta Ya me sitúa A los personajes Y el resto Me pegó un poquito El relax O sea Ya en las siguientes viñetas Algunas directamente No meto ni fondo Doy por hecho Que el lector Ya ha situado A los personajes Porque le he colocado El fondo al principio No voy reproduciendo El fondo En cada viñeta A menos que sea necesario Porque solamente Funcione así O porque lo pide La propia página Además el fondo Y la localización Esa se mete En la cabeza Del lector Entonces solamente Tienes que ir reforzando Claro Los detalles Que son importantes Para la narrativa Lo que menos Te gusta hacer Son los fondos No Lo que menos Me gusta hacer Es Muchos personajes Muy pequeños Bueno Eso sería un fondo Imagínate Un ático De un millonario Con una fiesta Con la gente Que Unos músicos Tocando en directo Una barra Con la gente Con cócteles No sé qué Visto desde arriba Cada uno hablando Con un grupo de gente Eso para mí es Desesperante Una escena de batalla Con mil personajes Cada uno Haciendo una cosa En pequeñillo Desesperante Un montón de gente Despidiéndose De gente en el aeropuerto Tal Porque tienes que Es como hacer Pues yo que sé El equivalente Es hacer tres páginas De cómic Si tengo que hacer Me hago los fondos Al principio Y luego a veces Monto los personajes Encima A veces Pues digitalmente Hago los fondos Por un lado Hago los personajes Por otro Y luego los montas Como hacer una especie De teatro de títeres Donde vas colocando Los personajes Y aparte Ese fondo Luego te sirve Muchas veces Para más viñetas Claro, claro Es una manera Es una manera De resolver Lo que es tema De fondos Yo creo que Lo que mejor se te da O lo que te cuesta menos Es lo que más apetece Porque los fondos Los odiaba Y a base de hacer mucho Empiezan a costarme Mucho menos Y no me No me cuesta tanto Pero Los personajes pequeños Los hago muy poco Y muy de vez en cuando Y siempre Es lo que peor he hecho Entonces Me desespera Un fondo bonito Un fondo bien cuidado La verdad que Aparte de ser Un placer para la vista Te mete en la historia De una manera Muy única Yo noto Bueno, claro Eso salta a la vista Cuando hay el típico Autor Que no le apetece Hacer fondos Que no se los curra Demasiado Y es curioso Pero se te queda Mucho en la retina Un fondo bonito El Peter Pan De Loisel Por ejemplo Por ejemplo Es el Londres este Del siglo XIX Es que realmente Te metes en la historia Y luego Veo el Caribe Con los barcos piratas Dices Ostras Aquí te encuentran Unos fondos Que automáticamente Te metes En la historia Fíjate Un callejón Ese mismo callejón Desde otro punto de vista Claro Claro ¿Ves? Te da Una cantidad De información Es que notas Hasta la suciedad Del callejón O sea Notas el Fíjate que primera página Claro Esta es la primera página Del primer álbum Claro Claro Es que Es muy importante Sí Es muy importante Porque es lo que te sitúa En la historia Lo que te da La textura De la historia Lo que te Bueno Pues le da la atmósfera A todo Es el lugar Donde interactúan Los personajes O sea En ese sentido Por eso son tan importantes Los fondos Y sí que Tengo la sensación De que cuando uno Empieza en esto Es algo que se Infravalora mucho Es como el color El color y los fondos Es como esa cosa Que parece como Bueno Que está como De adorno Y no es el caso Enseguida la gente Lo que quiere es dibujar Personajes Poses Tal Pero temas como el fondo Es lo que realmente Puede dar credibilidad A una historia ¿No crees? De hecho Es que Hay una Una frase Yo la repito Mucho en las clases Pero la he oído A muchísima gente Y es Cuando se ve Si un Dibujante Es dibujante De verdad Sobre todo Cuando se ve Que es profesional Es cuando Resuelve bien los fondos Cuando sabe dibujar fondos Ahí es cuando Se te ven las vergüenzas Y si sabes Resolverlo Aunque no te guste Van a estar bien Y tú vas a ser Un autor de verdad Con herramientas Si no sabes hacer fondos Es como Hacer cine En un teatro Siempre Hacer películas Siempre en un teatro Ostras Si no puedes hacer Una panorámica O una cámara con grúa O un plano secuencia largo Recorriendo una calle Estás perdiendo herramientas Muy buenas Del cine Si lo haces todo En un teatro Con un plano fijo Es otro tipo de lenguaje ¿No? Claro yo Para resumir todo Y para decir algo De lo que no hemos hablado Es que Es una de las partes Más difíciles de hacer Posiblemente Más pesada Pero También es una parte De las más importantes Porque Nos sitúa Y si estamos contando Una historia El principal objetivo De esa historia Aparte de contar algo Es Que el que ve Disfruta de esa historia Se vaya a otro sitio No a donde está Que viaje Mentalmente Si no Sabe representar Donde ha viajado Cómo va A viajar ¿No? Entonces Es muy importante Que Que el fondo Transmita Y lo que No hemos dicho Durante todo este rato Es Que es súper importante Es clave Que el fondo Siempre esté Al servicio de la historia Y que el fondo Puede ser un personaje Más de la historia Muchas veces lo es La ciudad de Gotham Es casi tan importante Como Batman A veces más Claro 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 Consigues que un fondo Porque no se trata Se trata de que Tienen que encajar Muy bien Personajes y fondos Cuando tú consigues Que el fondo Encaje con el personaje Con el tono de la historia Tienes una historia redonda Que en donde todo funciona Realmente Si tú quieres Transportar a los lectores A tus mundos particulares Es muy importante Es muy palpable ¿Verdad? Sí Claro Sí, lamentablemente Aunque hablamos a veces De trucos En el dibujo No hay trucos Claro Exacto No es trucos Es Saber usar Las cosas que sabes hacer Para quitarte trabajo Sin que Repercuta En la intención De lo que estás haciendo Claro Claro ¿Me toma el pelo? Claro Es ahorrar trabajo Sin perder calidad Digámoslo Claro Que estiran un poquillo De veteranía Y de recursos Pero para eso Hay que tener Muchos recursos Más recursos Que tú utilices Para resolver fondos De manera más sencilla Hombre Los cielos abiertos También ayudan mucho ¿No? Y mucha distancia De 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 un plano a otro Por ejemplo Si yo pongo uno muy cerca Luego pongo uno A una media distancia Pongamos Cinco metros De la cámara Luego coloco detrás Dos o tres Que podrían estar A diez metros Y tapan tanto Que luego solamente Te vale Con hacer una silueta Hay una anécdota Muy graciosa De Vázquez El dibujante Que decía Que a él le encantaba Sobre todo O intentaba siempre Llevar sus historias A dibujar desiertos ¿No? Porque como solo Tiene que dibujar Las dunas Que es muy sencillo Se ahorraba edificios Árboles Tal Entonces Él hacía Todo lo posible Porque Anacleto Acabara en algún momento En el desierto O sea De alguna manera Algo tenía que suceder En el desierto Porque todas esas viñetas De desierto Se ahorraba mucho Trabajo de dibujar Claro Los desiertos Solo es poner ahí Pues eso Claro Unas dunas Así Y ya está Entonces te ahorras Edificios Árboles De todo ¿No? Y ese era un poco Un truco que él decía Que usaba Pues para ahorrarse Dibujar Si tú colocas Un trozo De algo Lo bueno Es que Eso El espectador O el lector Su cerebro Tiende a completarlo Es decir Si tú Hay una viñeta Donde hay Una persona Que sale De aquí hacia allá El cerebro Del espectador Tiende a Imaginar la persona entera Y decir Vale Ahí hay otro Pero claro No tiene que repercutir En el resto En que Que haya cosas Que no se vean ¿No? Y que se pierdan Eso Lo que es imprescindible Es un buen dominio De la perspectiva Evidentemente Claro Por supuesto Por supuesto Hay algo en lo que Gente como Moebius Por ejemplo Insistía mucho Él decía En alguna entrevista Suya hace tiempo Para él era Como lo más importante La perspectiva Era lo que Él decía Que daba realmente Entidad y profundidad A un dibujo Y credibilidad Y realmente Te metías en un dibujo Cuando tenía Una buena perspectiva Resuelta Y un buen Bueno Es verdad Que tenía Esos dibujos Esas líneas Del horizonte Esos Espacios abiertos A la mente La famosa Viñeta La página De una viñeta El splash page Del incal Del tío saltando Con toda la profundidad De la vida Eso es una perspectiva De la leche O los fondos De Otomo De Akira Que son brutales Que tienen una perspectiva Incluso cuando Es la explosión nuclear Y están los edificios Alrededor Todo está súper bien Cuadrado De perspectiva O sea que Si no lo cuadras Bien esa viñeta Igual No te la crees Claro Es lo que te mete Te mete Te mete En la historia Con una En la profundidad Hablo a nivel visual ¿No? De pues eso De parece que te caes Tú también Con ese precipicio Si hay tiras Demasiado de trucos Se nota Hay que El dominio de la perspectiva Es muy importante Cuando vas a realizar fondos Es imposible Si no Te quedará el personaje Que parecerá que está ahí pegado Pero no dentro Se parece que estará Como si estuviera pegado En un cristal Pero no dentro del fondo Sí Claro Hay viñetas O sea hay momentos Donde tú tienes que introducir Ahí me viene A la cabeza Una de las que tengo yo En mi proyecto Que es Una panorámica De una ciudad Que es subterránea La ciudad de los elfos oscuros Y son todos torres Y puentes entre torres Todo con Bueno iba a decir Tres puntos de fuga En realidad tiene 20 Porque Las torres son poliédricas Algunas tienen Una base de estrella Otras son Un pentágono Otras tal Y luego van cambiando En función de la altura Del tejado y tal ¿No? Y claro Lo vemos desde arriba Y ahí están hablando De la ciudad Entonces Por narices Tienes que dibujar La ciudad Y que tenga detalles Una vista de pájaro De un sitio Que te has inventado Entonces ahí No valen las trampas Bueno Que no son trampas Valen los trucos Porque por ejemplo En esa viñeta Sí se ven Algunas torres En primer plano Para dar sensación De mayor amplitud Pero salen Muchos edificios Entonces Tienes una imagen De verdad panorámica Aunque Estés viendo solamente Una pequeña parte De la ciudad ¿No? Da la sensación De que la estás viendo entera Entonces Ahí es donde está El equilibrio Ese punto Entre truco Oficio Y hacerlo bien ¿No? Y al final El resultado Merece la pena Esa sería un poco La conclusión final ¿No? A pesar de que Cuando te llega Ese momento De enfrentarlo Que maldigas Todo lo maldecible Al final El resultado Merece la pena ¿No Mariano? Claro Claro Es verdad que El principio Es muy difícil Yo me acuerdo Con 18 O por ahí Yo hacía fanzines Y hacía Docenas de páginas Y yo me acuerdo Que era pues Personajes haciendo cosas Tal Y cuando tenía que hacer Un fondo Era Puf ¿Y cómo coño Esto? Yo Y entonces cogía Un TVO De cómic Me acuerdo yo Para hacer un fondo De un callejón Y los edificios del fondo Me cogía El Born Again Este De Masukiel Y Frank Miller Y vi Un callejón Con un edificio del fondo Y lo copié Tal cual Bueno No sabía lo que estaba haciendo Claro Al tiempo lo oí Digo Pero si estos edificios No corresponden Con la perspectiva Del plano Porque estaban ahí Copiados de mala manera Claro Si tú no entiendes Lo que estás haciendo No vale Hay un aprendizaje Está claro Hasta que Hasta que Tus ojos de repente Cambian Y empiezas a ver Realmente Con sentido de profundidad Y de Tal